Y hoy sesionará la comisión investigadora del caso Cabal y a esa audiencia están invitados Sebastián Dávalos y Natalia Compañón. El objetivo de su asistencia es aclarar un eventual tráfico de influencias en la compra de los polémicos terrenos de Machalí. Por supuesto hasta ahora ni el hijo ni la nuera de la presidenta han confirmado su participación en esta instancia. Pero vamos a ahondar en este tema junto al diputado de la UDI, miembro de la comisión Cabal, Isaac Cort. Gracias por estar con nosotros diputado. Gracias a ti. Hola diputado, buenos días. Buenos días. Diputado, ninguno de los dos como no son funcionarios públicos tiene la obligación de asistir a esta comisión, ¿no? A ver, es muy sencillo esto. Solo deben asistir, se les cita, tienen la obligación de ser los funcionarios del gobierno central. Perfecto. Ni siquiera los alcaldes. De hecho hoy día va a asistir también el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, de la UDI, que nosotros mismos hemos pedido invitar. Y se le invita. Y él acepta venir, como también lo hizo el alcalde de Machalí. Pero ojo, que ni siquiera las autoridades de gobiernos descentralizados como son los gobiernos comunales tienen la obligación. Bueno, solo los funcionarios o autoridades del gobierno central deben sí asistir. Y pese a eso, ¿ustedes recibieron alguna respuesta de parte de compañeros, Dávalos? No me recibió respuesta. Normalmente tampoco la recibimos los diputados. Llega a través de la Secretaría de la Cámara. Pero acá es preocupante cuando ni siquiera a través de la opinión pública. Este es un tema que se ha manejado tanto en la opinión pública. Hay una pata del tema judicializado en el tribunal, en el Ministerio Público en Rancagua. Hay otra parte en la parte política, que es lo que vemos nosotros en la Comisión Investigadora. Pero hay una parte importante que es la opinión social. ¿Qué es lo que ha impactado en la opinión pública? ¿Una posible corrupción de una familia directa a la Presidenta de la República, con vínculos con el principal empresario del país, con un crédito bastante poco claro? Eso de opinión pública necesita saberlo. Nosotros no hemos tenido la respuesta y eso es una función que queremos también conseguir en la Comisión Investigadora para poder darla a conocer a la ciudadanía, a la opinión pública. Ahora, diputado, bueno, ya lo veremos hoy día en la tarde, pero lo más probable, se me ocurre a mí, es que no aparezcan ni Sebastián Dávalo ni Italia Compañón. Creo que es el escenario más probable y en ese caso, ¿no se trunca el qué hacer de esta Comisión? ¿Pierde un poco el sentido, quizás? No, no, a ver, nosotros, la Comisión Investigadora busca efectivamente ver responsabilidades de actos de gobierno. Y aquí hay muchos actos de gobierno que tienen que ser aclarados. Nosotros necesitamos tener antecedentes. Por ejemplo, hoy día está citada, por segunda vez consecutiva, la Intendente de la Región de O'Higgins, en donde hoy tendrá que entregarnos respuestas. Yo le entregué, yo personalmente, un cuestionario de ocho preguntas a la Intendente. Por ejemplo, ¿cómo se enteró ella? La primera autoridad de la región, donde se produce este tema. Una persona que mantuvo y confirmó en el cargo al Ceremi Vivienda que había sido quien había atasado el tema y estaba liderando actualmente el proceso de cambio del plan regulador. Por ejemplo, ¿cuál fue el control que tuvo ella como Intendenta con el ex Vicepresidente y Ministro del Interior, su superior jerárquico, Rodrigo Peñailillo? ¿Hubo algún tipo de coordinación comunicacional? ¿Cuál fue la reacción? Porque esto partió en febrero. Y esto fue una bola de nieve que fue creciendo y que no sufrieron controlarla. Entonces, ojo, porque quizás si el propio gobierno hubiera actuado proactivamente, entregando antecedentes, sacando a las autoridades que estaban cuestionadas, como el Ceremi Vivienda, que terminó renunciando porque fue imputado por el Ministerio Público. O sea, no es un cargo sencillo. No es que vaya en calidad de testigo. Entonces, son ese tipo de situaciones las que nosotros queremos. Lógicamente, el que si no van ni Sebastián Daro, ni Compañón, ni el señor Valero, que también está invitado, si no van ellos, lógicamente no va a ser un resultado tan óptimo. Sobre todo para opinión pública y de carácter político. Ellos sí tienen la obligación, y lo han hecho, de asistir al Tribunal, al Ministerio Público. Ahora, desde el punto de vista político, es donde esto adquiere más relevancia, ¿no? Pero también ahí surgen los cuestionamientos respecto a una instancia que finalmente está politizando este caso y que busca llegar con las críticas a la Presidenta Bachelet, la crítica que se ha planteado a esta comisión también. ¿Sabes, Sebastián? Nosotros somos una institución política. La Cámara de Diputados es un organismo político. Somos un sistema colegiado político. Analizamos los actos políticos del gobierno. Por lo tanto, es bien analizar y criticar en el buen sentido de la palabra para aprender de esto y también ver si hay responsabilidad de los actores de gobierno. ¿Y eso no lo determina la Fiscalía? No necesariamente. No, porque de hecho nosotros no lo sancionamos. Solo investigamos, concretamos hechos, nosotros proponemos algún tipo, por ejemplo, de unificación legal. Lo que sí, ojo, lo que sí nosotros fue acordado por la unanimidad de los miembros, lo pedí yo personalmente, es que todas las audiencias que se hagan en la Comisión Investigadora van a pasar a la Fiscalía como aporte al fiscal. O sea, vale decir, lo que dicen acá también va a ser de conocimiento de la Fiscalía. No obstante, lo que se dice en la Fiscalía no es de conocimiento de la Comisión Política, que es la Comisión Investigadora. Acá finalmente lo que nosotros necesitamos es que la política vuelva a construir una mirada de confianza con la ciudadanía. Hoy en día estamos todos cuestionados, desde la UDI hasta el Partido Comunista, pasando por la Presidenta de la República, que en Chile además de ser jefa de gobierno, es jefa de Estado. Por lo tanto, hay un liderazgo social importante. Diputado, hablando de esta mirada de confianza a la que usted alude, el 22, el próximo lunes, se van a formalizar a cuatro miembros de la UDI. ¿Qué medidas van a tomar ustedes? Hemos escuchado que están preocupados de la seguridad de esos militantes y que van a pedir algunas garantías al Ministerio Público. Bueno, nosotros hemos visto cómo, casual, y coincidentemente, solo se filtran las opiniones de lo que ha pasado de los miembros de la UDI o del sector de la derecha. Los otros, por ejemplo, el señor Martelli, nadie sabe nada, lo cual me parece bien que no se sepa, que no se filtre, porque si no, empiezan las especulaciones y los prejuicios, finalmente, y las precondenas. Eso es lo más preocupante. Aquí hemos visto cómo, lamentablemente, versiones de los propios involucrados de la UDI han sido filtradas y han sido ya precondenadas muchos de esos, sin antes que la justicia se pronuncie. En segundo lugar, nosotros creemos que se merecen, como cualquier persona, pero también por su ámbito público, por el carácter que conlleva una seguridad. Pero sobre todo, queremos que esto sea un proceso como corresponde, que ellos tengan la capacidad de defenderse como corresponde, de poder actuar como corresponde y de poder enfrentar la justicia y demostrar su visión y su versión de los hechos, pero en aras constructivas y que la justicia haga su trabajo. No mezclar la política con la justicia. Eso es lo peor que nos puede pasar. Pero ya está mezclado desde el punto de vista de que son figuras políticas importantes. Y en ese sentido, ¿es posible dejar la situación congelada o la decisión que adopte la UDI respecto a estos involucrados? ¿Congelar ese análisis hasta que la justicia resuelva? ¿Es posible eso desde el punto de vista político y de cómo aparece ante la opinión pública una decisión que ha adoptado ya la UDI de cómo abordar estos casos? No, yo creo, a ver, más que congelar la situación, yo creo que en estos casos no se puede congelar. Se tiene que actuar con proactividad. En primer lugar, la UDI, como institución, como institución que acoge a todos sus miembros, sus integrantes, debemos unirnos y debemos trabajar también acompañando a las personas que están pasando la situación. No, a ver, si se vivió y se enfrenta a una situación ilegal, tienen que enfrentarla como corresponde. Pero es pre-condenarlos también a priori. Nosotros lo hemos dicho, todas las personas que están siendo investigadas no se les puede por qué condenar a priori. En segundo lugar, la UDI ha tomado la decisión, en la Comisión Política Ampliada, incluso con esta nueva directiva, ha tomado la decisión de no congelar ni terminar con ningún tipo de militancia hasta que terminen los juicios. Y que, diputado, ahí se lo pregunto en particular porque fue la UDI precisamente la que presionó al entonces ministro Insunza a que renunciara por sus vínculos con la empresa Antofagasta Minerals. Entonces, hay una suerte de contradicciones entre lo que se solicita a la vereda del frente y el actuar propio. ¿Algo como la ley del embudo? No, es que son dos cosas distintas y ustedes lo entienden y lo podemos explicar muy bien. Lo que pasó con el exministro Insunza, que cuando actuó como diputado Insunza, siendo miembro de la Comisión de Minería, de la cual yo se formo parte, de la cual era el presidente de la Comisión de Minería, y en paralelo hacía asesorías políticas de la Comisión, él sabía mejor que nadie que iba a pasar a la Comisión porque él define la tabla de la Comisión de Minería. Él sabe qué proyecto de ley va a poner o qué proyecto de ley va a retirar. Él define cómo se va a votar, cuándo se va a votar o qué indicaciones presentar. Y eso lo está haciendo en directo, le está informando a la minera del principal grupo económico del país que está pasando. En paralelo, la situación acá es de carácter político, porque incluso el tema legal, él dijo que era totalmente legal, eso lo determina, si era legal o no legal, las asesorías lo deben determinar los tribunales de justicia. Y acá nosotros lo que apelamos, incluso como UDI, es a que él diera las explicaciones y que al final terminó renunciando. ¿Por qué? Porque aquí ni siquiera tuvo la piscina, agua en la piscina, ni siquiera en su sector. El propio PPD lo llamaba a que se retirara, a que esto fuera un cambio. Hubo una falta de rigurosidad que el propio oficialismo llevó a cabo porque no se le consultó. Es que la única piscina, diputado, que ha habido agua es en la de la UDI en general. Ha sido los más férreos defensores dentro de la UDI. Ustedes han marcado una posición bien distinta al del resto de los partidos y con todo derecho. Cada uno establece sus reglas dentro de su club, digamos. Pero la UDI ha sido la única que ha defendido esta lógica de no pronunciarse, a pesar de que usted dijo que no le gustaba lo del congelado. Pero efectivamente, en la medida en que la UDI no tome decisiones en el Tribunal de Ética, lo que está haciendo en la práctica es congelar ese juicio hasta después del verdadero juicio, digamos, del juicio en los tribunales. Bueno, justamente porque está judicializado el tema. En el caso del exministro de Insunza... Eso es lo que también está etificado el tema, digamos, si me permite. Y esa es la arista que uno se pregunta por qué la UDI ha sido tan remisa de hacerse cargo de ella. No, o sea, ahora lo que pasa es que la UDI, lo hemos conversado en el interior y con muchas visiones. Y no cree que aquí, de hecho, ha salido públicamente Francisco Lamasa, por ejemplo. O sea, ha habido versiones. Y aquí la decisión que tomó en la comisión política de la UDI ha sido esa. Pero tampoco es venir aquí férreamente a esconderlos, qué sé yo. Es un apoyo, es un apoyo más en lo humano incluso, cuando las situaciones se están viendo judicializadas. Pero el apoyo en lo humano, en lo político, llega hasta que los tribunales de justicia también van a terminar en una situación distinta. Y eso es lo que esperamos también al resultado del juicio. Diputado, esta figura que usted acaba de... Yo no la había escuchado antes. Esta UDI madre que acompaña. Entiendo que en el interior de la bancada comentaron la posibilidad de acompañar físicamente a estas personas que van a ser formalizadas el día lunes. Y que no hubo acuerdo, no hubo consenso respecto a la conveniencia de acompañarlos. De ir al tribunal. De ir al tribunal, de acompañarlos físicamente. ¿Tomaron alguna decisión finalmente? No, eso fue... ¿Van? ¿No van? No, no es una decisión institucional, no es una decisión política, no es una decisión de imagen. Es una decisión finalmente personal. Ahí finalmente... Porque más allá de la situación que se vive cada uno, uno también forma lazos de amistad, de relaciones sociales, humanas, con muchos de los que están involucrados. Y no por eso no va a dejar de estar con ellos. Yo creo que ahí nosotros no somos quienes para dejarlos abandonados ni dejarlos a la deriva. Pero no, aquí institucionalmente no se ha decidido hacer algo institucional, valga la redundancia. Acá lo que se ha decidido finalmente es eso, hacer que ellos cumplan, que cumplan con la función, que van a ser formalizados, qué sé yo, más allá de la distinta opinión que uno puede tener y se puede formar a la luz de las filtraciones, lamentablemente. Aquí nosotros esperamos que el carril de la justicia siga adelante, lleve a cabo su análisis y lleve a cabo su veredicto final, que la justicia sí finalmente es lo que va a definir si hubo o no hubo involucramiento. Bien, diputado Cortes, le agradecemos mucho que haya venido a CNN Chile. Muchas gracias por la invitación. Buen día. Chao.